Soy Mónica Alejandra Gómez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. La capacitación a cuidadores del año 2020 ya inició convocatoria desde el 4 de agosto de este año. Estamos convocando a las personas que sean cuidadoras de personas mayores en las comunas 2, 4, 7, 8, 9, 11, comunas 13, 14 para que se inscriban y podamos capacitarlas. Esta capacitación consta de tres módulos. Aquí vamos a tener temas como alimentación saludable de las personas mayores, temas de salud mental, entre otros. Son más de 500 cuidadores los que vamos a formar este año para que nuestra población mayor tenga un mejor cuidado en casa. Gracias.